Y vamos a empezar con el fullton, freno, freno, freno Freno, bueno, dale y sostén abajo, dale, dale, y sostengo ahora, sostengo, 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 mira la vela, dejala volar cuando vos quieras, ahí, dejala Fullton de vuelta, fullton de vuelta, fullton de vuelta, ahí está volando, ahí está volando Bien, seguí izquierda, seguí izquierda, seguí izquierda, izquierda Bien